hola mi gente como esta mi gente y aqui esta Lery hola que tal buenas tardes ya son tardes verdad aqui en Miami ya son las 12 y 13 19 bueno mi gente estamos llegando aqui al aeropuerto de Miami porque voy rumbo a Kansas City la ciudad de Kansas voy con el objetivo de visitar a mi hija y a mis nietas que viven alla y bueno Lery viene aqui al aeropuerto de Miami conmigo para quedarme aqui y despues ya se lleva el carro para atras para la casa pero bueno basicamente aqui estamos entrando al aeropuerto de Miami y bueno Lery se va a quedar un poco sabe triste bueno bueno es parte yo regreso el lunes hoy es viernes y regreso el lunes tempranito en la mañana para seguir trabajando como siempre pero bueno aqui estamos mi gente gracias a dios vamos a usar la otra cámara para ir aqui indicándole la entrada del aeropuerto de Miami vamos a usar la otra cámara a ver para que ustedes vean mi gente bueno basicamente vamos aqui ya entrando en esta area que nos lleva hasta las terminales de aqui me voy por American American Airlines me voy por esa compañia que para mi es una de las mejores ya que las otras compañias de vuelo estan cobrando una barbaridad por las maletas y American y muchas de ellas te cobran hasta la maleta chiquita el carrion al de 20 pulgadas y American no te cobra no te cobra por la maleta chiquita entonces no te cobra por American si por American y claro te cobran la segunda y la tercera y te la cobran hasta mas barato que las otras compañias asi que para mi esta tienden bien una compañia vieja de muchos años y nada American y conseguí un pasaje bien bueno bien barato bueno aqui esta la entrada ya del aeropuerto aqui ven que dice ese cartel la entrada aqui del aeropuerto de Miami y ven que hilera de taxi ahi esperando que tremenda hilera de taxi ahi esperando para que lo llamen no? aqui a la izquierda y a la derecha ahi hay una hilera terrible de taxi tambien tremendo y bueno aqui casi entrando a al aeropuerto a las terminales diferentes terminales hay terminales para Bianca para Caribbean para Copa para Delta para Latan para Virgin Lutanza son muchas son aerolíneas tambien esta para Air Canada y bueno hay mucho mas pero bueno basicamente les mencione algunas aqui ya la entrada del edificio principal en el segundo piso donde es para despegar para irse y el piso de abajo que a la izquierda es para cuando llegas basicamente este el edificio de entrada aqui mi gente de American Airlines ajá y bueno esta la entrada aqui le mostramos ya llegando aqui entrando al edificio y ahi ven los carteles de la izquierda que dice American la compañia American y aqui bueno entrando aqui al edificio tal vez te encuentras por aqui ah tal vez te encuentras por aqui a Stephanie a quien sabe y bueno aqui vamos ya llegando ya me voy a quedar aqui aqui en esta aqui en esta parte va a entrar ahi para hacer el el check in osea para ya ya hacer todo el proceso y aqui esta Lery que es la que se va manejando me voy yo conduciendo amigo tengo dia libre tengo dia libre si ahora ella va a estar manejando el van por todo Miami relajate va a descansar de mi por 3 dias ni no tengo que planchar ni cocinar ni cocinar no tengo que hacer jugo no tengo que hacer nada pero si me va a extrañar mi vida claro mucho jajaja menos mal bueno entonces que bueno ya ustedes saben que esta vivo que eso es asi ahi jajaja entonces mi gente ya vamos a bajarnos de aqui voy a coger el eh lo que es el carrion que lo tengo aqui aqui esta la maleta esta es la maleta que voy a llevar y ah por aca tengo ah el telefono se me quedaba el telefono mi gente tremendo se me quedaba el telefono imagínese me lo voy a poner si se me queda el telefono imagínate entonces vamos a cerrar aqui vamos lo que a mi vida un beso cuídate nos vemos entonces lo que le dice la gente hasta pronto gente hasta pronto much amigos los queremos los amamos y como siempre que dios los bendiga ok montate y yo te voy a coger ahora montandote se me esta montando ahi la tenemos y la voy a tomar el video ahora ella montando vamos a poner la otra cámara aqui ella se va ahora mi gente ahi esta preparandose para irse ahi la tenemos ok lady cuídate mi vida chao hasta pronto i love you ahi se va la chapila manejando ahi la tenemos chao ahi se va y bueno vamos a entrar aca ahi se va lady manejando como pueden ver y bueno vamos a entrar ahora mi gente aca ahi se fue ya vamos a entrar aqui al aeropuerto es un aeropuerto grande este aeropuerto de miami ustedes pueden ver bien grande mucha gente es uno de los aeropuertos mas grande de la nacion asi que imaginesse vamos a tomar una toma aqui para que ustedes vean esta la entrada miren que cantidad de personas muchas personas la verdad que son y entonces vamos a ver american deja ver nepal check in de american bueno aqui esta este la este el aqui donde esta american ajá lo vamos a hacer el vamos a entrar ahi para hacer el check in hay bastante gente como ustedes pueden ver y bueno un aeropuerto grande como pueden ver voy a hacer el check in ahora entonces gente voy a hacer el check in ya para entrar a la terminal asi que bueno espero que les haya gustado este video si les gusto denos un dedito para arriba y suscribanse a nuestro canal no se olviden de visitar nuestros canales los viajes de el de la leticia y guatemala estilo gracias mi gente dios le bendiga a todos y estamos en contacto chao hasta el proximo video y vamos a tomar videos de cansa ahora con que lleguemos allá hasta luego mi gente te lo queremos chao